A que rociero que venía con su borriquillo, con su borriquillo, con su borriquillo, a que rociero que venía con su borriquillo, a que rociero con su borriquillo, a que el que traía de ilusiones nuevas llena su arforja cada primavera, cada primavera. Dicen que no viene, que cambió de senda, que ya se hizo viejo, que están las marimas eternas que hay en el cielo. Amén. 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 Amén.